Bienvenidos amigos, comenzamos 2014 regresando al centro histórico, a uno de los lugares más concurridos de la ciudad y al mismo tiempo una zona arqueológica bastante peculiar, me refiero a la pirámide de Pino Suárez. Como es bien sabido, tras la conquista, la ciudad de Tenochtitlán fue destruida y se utilizaron los materiales de sus templos y edificios para las construcciones españolas, por lo que la nueva ciudad de México se construyó literalmente sobre las ruinas de la ciudad mexica, la cual quedó enterrada y en el olvido. Sería con el paso de los siglos que irían surgiendo los vestigios de la antigua ciudad mexica, a finales del siglo XVIII la piedra del sol y la cuatlicue, a principios del siglo XX secciones del templo mayor descubiertas por Leopoldo Batres y Manuel Gamio, pero sería hasta finales de los años 60 del siglo XX que debido a la construcción del metro y sus túneles surgirían muchos más vestigios arqueológicos. Uno de los descubrimientos más importantes se realizó en el cruce de las avenidas Pino Suárez e Izazaga, en el lugar donde se planeaba construir la estación Pino Suárez de correspondencia entre las líneas 1 y 2. En ese lugar se descubrió todo un recinto ceremonial compuesto por un patio con escalinatas rodeándolo por tres de sus lados, varios adoratorios en el centro, muros, celas habitacionales, así como una gran plataforma piramidal en su extremo norte. Dicho recinto constituía el acceso de la calzada de Iztapalapa a Tenochtitlán y se cree que ahí fue el primer lugar en donde Moctezuma y Hernán Cortés se encontraron y conocieron a la llegada de Cortés a Tenochtitlán en noviembre de 1519. La pirámide principal era una plataforma baja sobre tres estructuras anteriores, con escalinatas y alfardas, y asociadas a dicha pirámide se encontraron varias ofrendas que contenían huesos de loro, ganso y guajolote, así como restos de braceros y cerámica de diversas épocas. Además, en el lado sur y frente a ella se encontró otra plataforma piramidal de buenas proporciones, y que es la que hoy vemos en la estación del metro. En el lugar se descubrieron entre 8 y 12 adoratorios con diferentes grados de deterioro, por lo cual solamente fue posible conservar uno, y que es el que hoy conocemos como Pirámide de Pino Suárez, la cual está compuesta de varias etapas constructivas superpuestas, de diferentes antigüedades y formas, y cada una dedicada a diferentes deidades. Como Tlaloc, Ehecatl y Omacatl. Sin embargo, se le conoce como la Pirámide de Ehecatl, por la forma redonda asociada a esta deidad de la última etapa, así como por el hallazgo de una figurilla de mono que porta la máscara bucal de Ehecatl, dios del viento. Además, asociada a esta pirámide se encontraron otras ofrendas que contenían puntas de flechas de obsidiana, puntas de maguey, huesos de perro, collares, ollas y caracoles marinos, así como otras dos esculturas de Napatecuxli y Huehueteotl. La importancia de todos esos restos y de la pirámide en sí llevó a las autoridades del metro a conservarla dentro de la estación y a cambiar el ícono de la estación en la iconografía del metro. Hoy, por la estación Pino Suárez, pasan cerca de 54 millones de personas al año, pero son realmente pocas las que se detienen a observarla y apreciarla en su justa dimensión histórica, por lo que los invito a visitarla y a redescubrirla, además a cuidarla para que se conserve por muchos años más. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInFloya.com, Carlos Cortés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!